Ucrania admite que Rusia se está recuperando, en Gerson no han tenido grandes avances, no han podido romper la muralla rusa que se les ha planteado, la verdad es que se espera que haya una batalla bastante cruenta en Gerson, pero no puede, no logra avanzar Ucrania. Mientras tanto, Vladimir Putin encabeza un consejo para poner orden en la burocracia y que se empiece a fabricar arsenal de manera masiva que pueda llegar inmediatamente. Hay voces como la del líder Chechenno, Ramzan Kadyrov, que dice que es débil la respuesta de Rusia a los ataques ucranianos. Pide muchísima mayor mano firme en este lugar, en el Donbass. Hola amigas y amigos, que gusto saludarlos en este canal, muchas gracias que están viendo los videos, gracias por el apoyo de siempre. Bueno, llama la atención, bueno aquí le hemos comentado, hace un mes estábamos hablando, hace tres semanas todavía, de las voces del gobernador de Gerson, el gobernador puesto por Rusia desde luego, de lo que estaba ocurriendo en aquel momento y el reconocimiento que llegaba de que las cosas se iban bien. Ahora llega la otra versión, el reconocimiento de que viene una contraofensiva rusa y que están bastante bien sosteniéndose firme. Es un reporte de Reuters que dice que un funcionario de Kiev estaba reconociendo lo siguiente, fíjense, dice que un alto, dice Reuters, un alto funcionario ucraniano predijo que se avecina la más dura de las batallas en Gerson y que el ejército de Moscú está atrincherándose para hacer frente al avance de las fuerzas ucranianas. Se está cumpliendo, por cierto, el lunes se cumplía en ocho meses ya del conflicto ucraniano. Decía Reuters que las fuerzas ucranianas no parecen haber ganado mucho terreno en su contraofensiva en Gerson desde principios de octubre, cuando Rusia afirmó haber anexado la provincia y otras tres. Con Gerson todo está claro, los rusos se están reponiendo, fortaleciendo su agrupación allí, dijo Olexi Arestovich, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en un video en línea el martes por la noche. El reconocimiento ucraniano de que los rusos se han logrado reponer y que se están fortaleciendo ahí para pues librar una cruenta batalla con Ucrania. Significa que nadie se está preparando para retirarse, por el contrario, la batalla más dura tendrá lugar para Gerson, según Arestovich, quien no dijo cuándo podría ocurrir esa batalla. Entonces, ahí está. Reuters reportaba que en Nikolaiv, al norte y al oeste de la ciudad de Gerson, los duelos de artillería se produjeron durante todo el martes, según publicaciones en Telegram. Al norte de Gerson, en Ishenka, las fuerzas ucranianas intentaron consolidar sus posiciones, pero se vieron obligadas a retroceder a las líneas anteriores, según la publicación. Dijo que el ejército ucraniano se estaba preparando para un avance a lo largo de toda la línea del frente. Entonces, así está la situación con Rusia. Pues parece que en Gerson, Rusia tenía una buena, tenía una importante presencia en Gerson. O sea, la verdad es que tenía muchas fuerzas ahí. Ucrania concentró una cantidad considerable para intentar, entraron por el norte, lograron romper un poco la línea que estaba establecida desde hace semanas. Pero finalmente parece que los avances se estancaron y ya no dio a más porque Rusia sacó a todos los civiles y llevó a más gente a esta zona. El presidente Vladimir Putin estaba apurando la producción de arsenal. Eso es lo que se estaba comentando precisamente en un reporte de la AP. El presidente ruso Vladimir Putin instó el martes a su gobierno a que reduzca la burocracia para producir suficiente arsenal y suministros para la guerra en Ucrania. Mientras las autoridades ucranianas le pedían a la gente que no regrese a sus casas en esta época en el invierno para no presionar la infraestructura energética del país, que está dañadísima después de los ataques rusos. El presidente Vladimir Putin presidió un nuevo comité destinado a acelerar la producción y entrega de arsenal y suministros para los soldados rusos y subrayó la necesidad de ganar tiempo en todas las áreas. Eso es lo que estaba diciendo el presidente Vladimir Putin. De hecho, hay un video de la DRT que vamos a ver de lo que él comentaba. Urgiendo, ya puso orden, nombró un comité que va a coordinar a todos con un único enfoque. El enfoque en estos momentos es el arsenal. Hacer todo lo que sea para que llegue a la línea en Gerson y en todo el frente del Donbass. El presidente del Donbass. en el trabajo de nuevo, más efectivamente administrarse en los направления de actividad en la guerra con la infección. Ahora, los nuevos вызовos son серьезes y significados. Esto se trata de actividad de actividad de los órganos, de los órganos, de los órganos, de los órganos de la Secretaría 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 de la Secretaría. La Secretaría de 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 la Secretaría y que no, que mándame el formato tal, imagínate, se hacen una guerra y que no, que hace falta tres copias y no sé, y dos carpetas, o sea, una situación difícil y terrible, es lo más difícil la de Ucrania en estos momentos, el 40% de la infraestructura energética no sirve, la vicepresidenta, la viceprimera ministra ucraniana, perdón, Irina Bereshuk, pidió el martes a los ciudadanos que viven en el extranjero que no regresen al país este invierno, necesitamos sobrevivir al invierno, pero desafortunadamente las redes eléctricas no sobrevivirán, dijo en declaraciones a la televisión ucraniana, entendemos que la situación solo va a empeorar y este invierno necesitamos sobrevivir, vaya situación, Kadirov, el líder checheno, piensa distinto, piensa que ha habido una mano muy blandita de Rusia en todo este asunto de los ataques ucranianos al Donbass, el líder checheno, Ransan Kadirov, criticaba este martes la débil respuesta de Rusia a lo que ocurre en el Donbass, solíamos decir que estábamos realizando una operación militar especial en el territorio de Ucrania, pero la guerra ya está ocurriendo en nuestro territorio, dijo Kadirov, el líder checheno dijo en su canal de Telegram estar disconforme con la débil respuesta y atacar firmemente las ciudades ucranianas en represalia para poder ver el horizonte de la guerra. Entonces Kadirov acusaba al G7, que es la OTAN, Estados Unidos, de haber cometido una traición unilateral contra Rusia con el suministro de arsenal a las fuerzas ucranianas, considera que las potencias occidentales tratan, con sucesivas rondas de sanciones, perjudicar a Rusia y su población conduciéndolos a una guerra fría económica, aunque esta no ha tenido éxito. Los destruiremos por muchos que sean y por muchas tropas y tecnología que envíen, aseguró el aliado de Putin. Así que, pues así están las cosas. Hay quienes todavía en Rusia piden más mano firme en contra de Ucrania, aunque las cosas parecen haberse estabilizado y lo que se vendía hace un mes como una exitosa contraofensiva ucraniana es ahora pues un lento estancamiento del ejército de Ucrania y la verdad que un sufrimiento terrible por los golpes a la infraestructura energética y Rusia se prepara para la contraofensiva. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.